Sarita Sosa presenta la portada de su primer disco como cantante profesional, La Princesa de la Canción. Sara confía en que el público la recibirá con cariño. La hija menor del recién fallecido cantante José José, Sarita Sosa, colocó en sus redes sociales la portada de su primer disco como cantante profesional, que llevará por título La Princesa de la Canción, y que será un homenaje a los principales intérpretes de la década de los 70s y 80s, incluyendo por supuesto, su querido padre. Sarita presumió orgullosa que el disco es producido por Telemundo y hará su debut a lo grande en la próxima ceremonia del Grammy Latino, por lo que confía que el público la recibirá con cariño, principalmente porque revivirá las melodías de José José que a muchos hicieron vibrar. No puedo estar más entusiasmada, hoy me entregaron la portada oficial de mi primer disco, La Princesa de la Canción, que será un homenaje a los grandes de los 70s y 80s, incluyendo al ángel que ahora me cuida desde el cielo, mi adorado padre. No puedo dar muchos detalles, pero créanme que estoy poniendo todo mi esfuerzo, alma y dedicación al proyecto, espero hacer un digno homenaje en mi debut en la ceremonia del Grammy, no sé qué hice para que la vida me recompensara con este regalo y con esta bendición, no cabe duda que ser buena persona trae recompensas, y hoy ha llegado mi premio. Te amo papá, y sé que estarás viendo el lanzamiento desde el cielo, comentó en sus redes. Sarita señaló que interpretará melodías de Rocio Durcar, Juan Gabriel, Camilo Sesto, Yuri, Dulce y por supuesto José José, solo que en un estilo blues y jazz, mezclado con un toque electrónico que le dará frescura a las melodías. Mezclar la música electrónica con las baladas de los 80s, pero en un estilo blues y jazz, fue idea de mi esposo Jimmy, ya que él es productor y de hecho está haciendo el arreglo de todas las canciones. Estoy emocionada porque somos un equipo, será un disco de los dos, yo en la voz y él como productor, solo puedo decir que somos más felices que nunca, quisiera que mi padre estuviera aquí para ver mi logro, pero me alegra que ahora me esté viendo en todo momento, incluyendo cuando me meto al estudio y pongo la misma alma y pasión que él ponía en cada canción, sé que está orgulloso desde allá arriba. No sé qué cosa buena hicimos yo y Jimmy para tener esta dicha de sacar nuestro primer álbum, pero es hora de disfrutar el momento y hacer del planeta un mundo mejor y más positivo con nuestro arte. Estoy segura que los fans de mi papá amarán mi disco y las nuevas generaciones lo adorarán, puntualizó emocionada. Por el Ruin Aversal.